Música 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 Y a las dos de la mañana Soy herrero y me levanto A las dos de la mañana Para dar los buenos días Música 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 A las dos de la mañana Para dar los buenos días Música 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 ¡Está guapo! Que tienes un olivar Que anda diciendo tu madre Que tienes un olivar Que esa oliva que tú tienes Y es que te quieres casar Y es que te quieres casar Que anda diciendo tu madre Y a las dos de la mañana Soy herrero y me levanto A las dos de la mañana Para dar los buenos días Y a las dos de la mañana 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 Si Valencia tiene falla y Toro en San Fermín